hola martín cómo estás espero que estés bien escucha menos eso no es mugre eso puede ser el capacitor hacelo mirar y que revisen el capacitor del fan el capacitor del fan de la unidad interior o sea el evaporador está en la placa o sea hay un componente que más grande que todos los otros que dice capacitor bueno el técnico que lo vaya a ver ya sabe dónde está si el equipo nunca fue tocado el capacitor está en la placa hay algunos que lo cambian y hay algunos que anulan el capacitor de la placa y pone un capacitor individual fuera de la placa para que ande él el motor del fan del evaporador pero si eso es el capacitor si el motor bola lo ayudas y gira es capacitor ahora si vos lo ayudas y no gira bueno ese es problema de motor pero el tu problema es capacitor padre así que hacelo ver llama un técnico y hacelo ver un abrazo viejo